Te ayu ina, alanda Oh, 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 oh Cirou Lompat Maksudmu Biye? Membusungkan dadanya omelaku, ya biasa kok dadahnya omelakomu gitu Horra ingetainnya omelakomu kok Karena komana kan busungkan dadaku lagi sombong Lagi lah ancanek, us gede kok ya Qué ramello, no le díaz, no le díaz. No le díaz. Qué ramello. Cuidado con le díaz. ¿Tiene una canción? Bien, ¿no? Te has la canción de Pariporno. Ya, es que está bien. Bien, ya lo sentimos. ¿Qué está bien? Ya. ¿Qué está bien, ya? y 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